Música Que se vengan los que tengan Buena onda y muchas ganas Buena onda y muchas ganas Ahora lo dije bien Música Nosotros sacamos por el momento Un pasaje hasta ahí porque volverá a cantar Fabi Cantillo en esta tarde Esta tarde de Fair Play, el juego de la tele Ya volvemos, no te muevas porque Si te mueves, perdés